En el cumplimiento al artículo 17 y 18 de la ley número 27933, el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana invita a las organizaciones vecinales, sociales, religiosas, culturales, educativas, deportivas, juntas vecinales de seguridad ciudadana, juntas vecinales comunales, sociedad civil organizada y al sector privado. A la tercera audiencia pública sobre seguridad ciudadana a desarrollarse el día miércoles 28 de septiembre a horas 12 de la tarde en el Auditorio de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Saco, en donde se estará dando a conocer la ejecución de políticas, programas, proyectos y avances en la ejecución del Plan de Seguridad Ciudadana en el tercer trimestre 2016. Promueve Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Saco, Damián Rodríguez Reyes, alcalde, transparencia y honestidad al servicio del pueblo. Promueve Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Saco, Damián Rodríguez Reyes, alcalde, transparencia y honestidad al servicio del pueblo.